¡Locos! 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 Siempre me interesa, maravilloso es él. Es fiel de muchos muy, muy grandes. Maravilloso es él. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es él. Pero qué felicidad. Que levanten el poder de Dios, que levanten el poder de Dios. Pero qué felicidad. Que levanten el poder de Dios, que levanten el poder de Dios. Y cada día más. Yo quiero más poder, yo quiero más poder. Y cada día más. Yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder. Espíritu de Dios. 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 Saname, 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 Saname Saname, Saname 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 Dar esa libertad en espíritu salto, que te lleve, que te salve, que te guste el estar Que te estés muy saludante, que te guste la libertad, que te guste el amor Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Tú dime que te entiendes Danza la presencia de Dios, para que me despiero, para que me desvergüenza En la presencia de mi Padre, danza, danza, danza El poder, el poder, el poder, el poder, el poder, el poder es un instante Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Muchos problemas Han venido a mi vida Pero sé que no puedes Librarme de paz No importa el sufrimiento Solo quiero alabarte Alabarte noche y día Con un corazón libre Alabarte siempre a ti Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte Así, por olvidarte Permítame, Señor Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte Así, por olvidarte Perdón, Señor Perdón, Señor Escúntame, Señor Yo de hecho venir Por tanto que sufrió Importa todo el dolor Ay, por tanto que sufrió Si quiero alabarte Alabarte todo el día Con un corazón libre Alabarte siempre así Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte Así que glorifinarte Y los besos Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte Así que glorifinarte En mi profecio Si quiero alabarte Si quiero alabarte Si quiero alabarte Aleluya Aleluya Si quiero alabarte Si quiero alabarte